Y poder ir a descubrir que siento al estar ante el sol no tiene fin Quiero saber más, mucho más ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que ya lo entenderán puesto que no prohíben nada Porque habrían de impedirme ir a jugar A estudiar, ¿qué hay por saber? Con mis preguntas y sus respuestas ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? Lo puedo...